hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a este y bienvenidas también a este nuevo capítulo de actualiza tech estamos directamente espérenme déjenme mostrarle desde corea desde seúl y me acompaña césar silva de supergui cómo estáis césar todo bien todo bien un gusto tenerte acá primer capítulo contigo para hablar de un evento que estuvimos cubriendo largo y tendido que fue este el anpac en corea donde partamos hablando un poquito de la ciudad que a todos nos dicen no que hacia esta parte del mundo en mucha tecnología sin embargo corea tiene algo que tiene un misticismo que mezcla mucho el lo tradicional de su cultura con la tecnología propiamente tan no se sorprende varias varias situaciones que hay en el diario vivir digamos como por ejemplo que no puedes que no pueden fumar en cualquier parte eso lo encontré notable sí y que tienen unas plazas especiales para fumar donde están rodeados de árboles los arbolitos hacen el trabajo digamos de limpiar el claro de que se mantenga de hecho y donde no hay plazas ayer me que fuimos un tour rápido por la ciudad y se meten a callejones a fumar así como escondido porque las multas son son altas de hecho en varias partes de la ciudad dice que no está permitido claro y además que hay poco policía en la calle también igual como que se esconden y hacen las cosas así que los policías andan bien poco porque no hay delincuencia está muy tarde caminando con mucha tranquilidad por eso los barrios que de comercio cierran de sobre las 3 de la mañana claro entonces claro hay un movimiento que es que se produce ahí con la gente que viene hay mucho turista es muy limpio a la ciudad yo creo que en cuanto en general no solamente a infraestructura sino que también a idiosincrasia a sociedad deberíamos nosotros yo creo que avanzar hacia allá sí y estamos unos 50 años atrás por lo menos sin exagerar y en una ciudad que es yo le puse que era la ciudad de las luces y los puentes mucho puente mucho puente mucha luz bastante colorido bueno por nada no por nada no es la capital mundial del kpop así es y además le dicen el eeuu de asia exacto entonces claro tiene mucho de la cultura americana y también como dominan el mundo están empezando a mirar el mundo con el kpop que iguales es increíble muy locos lo que vivimos ayer sobre todo de hecho mira ahora vamos a poner acá play pum ahora estamos viendo el apoyo sobre el kpop experience era hkir creo algo así esta experiencia kpop y encima es un espacio muy bonito pero gratis gratis porque está apoyado por la por digamos el símil del ministerio de turismo de turismo claro porque es una de las armas más fuertes que está utilizando el país corea del sur para que el mundo conozca de ellos y obviamente tienen ahí a los bts y blackpink como la potencia mundial digamos dentro de esta música bts que está en receso porque aquí que eso es otro punto importante el servicio militar es obligatorio pero más que sea obligatorio por ley es una cosa moral claro o sea tú no puedes deshonrar a tu familia ni he hecho ni siquiera uno la familia sin sin es así saltártelo o esconderte claro hacerlo entonces estas figuras mundiales de bts y hay dos que están haciendo el servicio y nosotros vimos uno y cerquita sí demasiado cerca y bueno para agregar a eso que sólo los deportistas olímpicos con un buen rendimiento se lo pueden saltar porque son tipo embajadores claro y también científicos o personales de ese tipo si es que ganan algún premio nobel de ese tipo de cosas también porque aquí te puede ganar un premio nobelo súper rápido porque no es como en otro lado que en general son personas mayores digamos aquí la cosa anda diferente el desarrollo es muy rápido sí y hablamos de desarrollo porque vivimos una jornada histórica estamos haciendo este programa desde acá que hicimos pudimos verlo grabado en santiago pero vivimos de verdad un día histórico para la tecnología maya que vinimos a cubrir una marca en sí es histórico porque primera vez en la historia que samsung realiza un unpack en su casa estábamos acostumbrados en san francisco las vegas nueva york barcelona algunos pero nunca habían hecho nada en corea nada en seúl a la magnitud de un unpack digamos que son estos lanzamientos que van medios de todo el mundo que son sobre mil invitados y ahora lo vivimos acá por primera vez y de verdad fue una experiencia o está haciendo una experiencia ahora hasta este día increíble a más allá del movimiento dinero gigante que tienen que hacer porque además la ciudad está digamos que completamente tapizada por la publicidad del unpack no solamente mostrando el tema de los teléfonos plegables sino que también destacando que se estaba realizando por primera vez en corea del sur es un evento envergadura mundial que se realiza por primera vez acá y que tiene que ver sabes que tomás con con la postulación de busan que es una ciudad costera que está alrededor de tres horas de seúl para hacer la sede de la expo mundial 2030 imagínate entonces como samson es parte importante de ese de esos sponsors que necesitan para darle firmes a la candidatura dicen mira vamos a hacerlo allá vamos a aprovechar esto y demostrar que podemos hacer un evento así de grande sin ningún problema y increíble de hasta de japón había gente si había de taiwán de taiwán si hoy decimos hasta porque claro decimos que son mercados que están al lado pero latinoamérica europa hacia había mucho y mucho hindú fue un evento literal mundial y bueno como decía bastante histórico considerar estar acá para esta jornada claro y en general tiene que ver también porque los mercados que maneja samson bueno en cuanto a números samson obviamente en la compañía que vende más teléfonos móviles claro está sobre el 30% fácil 35% y hay mercados muy fuertes como el indio que es muy grande y ellos estaban con mucha delegación y literal esta ciudad literal de hecho sí oye ya que hablaste de marcas que tú no lo logré ver yo pero uno de los temas importantes y anecdóticos en en seúl que tú me comentabas y que lo vimos por fuera que las tiendas el g venden apple claro desde que desde que el g decidió a su par de años dejar de fabricar teléfonos móviles se salió de la competencia acá en corea del sur y hace no más de un año ellos lograron un acuerdo con apple y son los de los distribuidores autorizados uno de los distribuidores realizados dentro de corea del sur porque tiene sus propias tiendas acá también un montón de tiendas el g donde venden su tecnología y donde están también tienen líneas telefónicas a digamos son un carrier claro una telco y además de eso tienen una gigantografía de iphone pero entonces es muy raro y si efectivamente acá dentro de corea del sur la marca más vendida es samsung y la segunda es apple no hay otras más marcas chinas no hay no vimos no no para nada pongámonos en materia modo unpack veamos qué que tuvimos este upgrade no de él es de la línea z flip quiero partir por esta porque es la más interesante para mí no sé qué y de hecho comercialmente la que más están haciéndole ruido es como la más asequible también porque tenemos el z flip 5 y el fold el z fold para decirlo bien el z fold 5 en este el primero en la serie flip tenían ciertos aspectos que se caía o que no te hacía sabes que no es tan interesante el equipo primero la batería hay que decirlo pero que ahora tiene este este refresh en su en su pantalla exterior que ahora sí es una pantalla exterior porque mira tú tienes ahí el z flip 4 el normal el normal que claro que la pantalla es estamos es esto no es 1.9 aprox y no sirve como un preview de cámara claro y tiene algunas algunas notificaciones que son muy cortas no tiene cuatro funciones te muestra un ahí está el clima el calendario el calendario los pasos caminados y la conexión que hay con teléfono o sea con auriculares pero ahora vamos a tener full full screen toda la pantalla es usable así como 20s en chileno es funcional claro y aquí las cámaras cambian la de arriba baja quedan en digamos en posición horizontal ambas y la pantalla completa se transforma que bueno viene el tren se transforma y la pantalla completa quedan para 3.4 pulgadas sí pero sabes que además de tener widgets nuevos que vas a poder tener mucha interacción con el teléfono sin tener que abrirlo claro nosotros descubrimos que está en proceso de desarrollo porque lo que se informaron en samsung fue que próximamente como siempre dicen próximamente vamos a tener aplicaciones y a veces no sucede nunca o se demoran años se demoran años pero nosotros descubrimos que ya está en etapa de prueba la de youtube y la de netflix ahora tú me preguntas youtube video y youtube music claro quién quiere ver netflix en esto no lo sé pero bueno hay público para todo y esto está disponible nosotros lo pudimos desbloquear entre comillas porque está dentro de un menú medio escondido pero lo pudimos probar y funciona bastante bastante bien en youtube por ejemplo vídeo aquí y me gusta porque es tanto yo soy usuario de youtube mí de las pocas personas parece y spotify también está también bastante y bueno dentro de este refresh y esta actualización porque decimos que es en teoría y en lo que lo pudimos probar teniendo en mano que va a mejorar la capacidad de la batería porque puedes responder mensajes puedes hacer llamadas puedes puedes tenerlo también como cámara principal de con la pantalla mismo un selfie los video bloggers por ejemplo la influencer en esta semana se volvieron locos así sí los vimos sí mucho lifestyle mucho utilizando pero es un equipo que verdaderamente tiene siento yo que más que el que el flip tiene un avance importante tanto en lo que no quiero decir reclamaban en lo que pensaba la gente o buscaba la gente en que claro si tienes una pantalla externa una pantalla principal externa que sea más funcional que no sea necesario sólo sacar todo el teléfono para poder utilizarlo y lo que va además con la inteligencia artificial que aprende a cómo tú utiliza el teléfono es que además también hay que pensar que esta es la cuarta ellos le dicen bueno el z flip 5 en quinta generación pero en realidad en la cuarta porque se saltaron las segundas pasó del 1 al 3 del 1 al 3 ni yo en mi peor tiempo de matemática me atrevía tanto imagínate y aquí y eso fue así como que nada no importa entonces claro desde el 1 que presentó una pantalla más pequeñita que esta veníamos con cuatro modelos iguales que no sobrepasaban esto entonces claro que necesitaba que fuera más grande porque el mercado también te empuja a eso si hay hay teléfonos como hay un opo que se presentó a principios de años que tiene una pantalla más grande que es vertical y ahora hay un motorola racer claro que también tiene la pantalla bien grande entonces claro samsung tenía que hacerlo y si hay otro dato muy importante que tiene que ver con la construcción del teléfono que tiene que ver con eso muéstralo ya yo creo que ahí usted lo describe yo lo muestro claro ahí se ve hacia el otro lado cierto se alcanza a ver un poquito se ve acá ahí se ve la bisagra la bisagra se ve hacia el otro lado cierto se alcanza a ver mi polero un poco eso lo que lo que pudieron lograr fue fabricar una bisagra que se llama de una sola pieza eso hace tiene dos beneficios el primero en que el teléfono pese menos y segundo que esto por fin se pueda plegar claro y que evita eso que como uno lo tiene en el bolsillo este teléfono como es pequeño que se mete a polvo cualquier tipo de objeto pequeño hasta una moneda una moneda las migas cuando uno tiene migas eso es real lo que sea la punta de un lápiz de repente pasaba por ahí y la pantalla sufría pero ahora lo lograron y está plegada al 100% eso yo creo que es un avance importante y aparte si hablamos del interior del corazón tiene un chipset bastante interesante partiendo que tiene un chip adaptado y optimizado para el equipo claro un Snapdragon 4Galaxy el 8gen generación 2 o el 8gen 2 4Galaxy que son los mismos procesadores que están en el S23 la serie S23 completa y en realidad claro para los que son un poquito más entendidos lo que hacen es apretarles como un pernito extra dejarlo un poquito más afinado y anda un poco más rápido y hermosearlo también que funcione porque aparte son equipos plegables que no es el común denominador y necesitan otro tipo de rendimiento entonces lo que logran con eso de esto de afinarlo es que funciona mejor pero además de eso no solamente se trata de funcionar mejor sino que funcione como más parecido a lo que hace Apple con sus propios procesadores sino que esté creado y beneficiado según la capa de personalización de Android que tiene en este caso que es la OneY de Samsung entonces efectivamente eso hace que las cámaras que son las mismas del año pasado funcionen mejor porque entregan un resultado mejor en fotografía gracias al trabajo que hace el procesador porque como tú decías la inteligencia artificial está destinada a trabajar para la persona pero a través del teléfono es la herramienta, es el puente exactamente efectivamente entonces ahí es donde le sacan el jugo en realidad y ahí mejoraste la batería que fue una cosa que tú dijiste que está un poco baja del modelo anterior y también mejoran la calidad de las fotografías mucho, muchísimo y permiten que por ejemplo tengan el Nightography que es la posibilidad de sacar fotografías con poca luminosidad la gente dice la fotografía en noche no no, es una fotografía en poca condición de luz yo siempre digo que la gente que prefiere sacar fotos de noche están perdidísimas están equivocados puede tener el teléfono más caro del mundo y no va a salir una foto buena está claro yo soy categórico en eso aquí está mejorado para los que les gusta de todas maneras hacerlo sí, claro, ahí tiene resultados que sorprenden para hacer un lente solamente un gran angular de 12 megapíxeles y ProTip te sirve para utilizar sombras y luces para eso se sirve, para eso usted ocupe el teléfono para sacar fotos de noche bueno y además este Snapdragon 4Galaxy está en el Fold y también en los tres tablets claro, claro, porque presentaron también las tres tablets la serie S9 que lo que hicieron fue igualarla a lo que hacen con la S de los teléfonos entonces presentaron tres modelos Ultra Plus y el normal, digamos que es el que le da el nombre y los tres tienen el mismo procesador que es el procesador más potente que existe en la actualidad para los teléfonos Android y además estrenan, primero, compatibilidad con el Spen porque antes la más pequeña no lo tenía claro y lo segundo es que ahora las puede sumergir ¿para qué? me vuela la cabeza o sea, yo te vi haciendo unos videos y se ven bonitos mira, play, pum ahí lo estamos viendo y se ve bien, ¿viste? sí, pero... pero es... ¿quién va a meter un tablet a la piscina? pero te acordás que lo hablábamos nosotros en el evento era, recordemos que había gente que llevaba los iPads a los conciertos sí, claro yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen eso? pero bueno se puede... bueno, se puede sumergir la tablet y el Spen también funciona en el agua sí, esto es una locura o sea, de hecho, tú hiciste la prueba de dibujar debajo del agua o sea, así está... textual, digamos pero claro, son características que le da la protección IP68 que permite que sea sumergido hasta un metro y medio en agua dulce en agua salada se estropea tampoco sí, claro por un máximo de 30 minutos a lo que apunta en realidad es que si se te cae por algún motivo te demoras en sacarlo viva, digamos no a que lo uses sí o sí debajo pero claro una de las advertencias que viene en el papelito del smartphone es que si se cae en alcohol probablemente se dañe lo dice ¿por qué lo dice? para que la gente se dé cuenta que... está ahí claro, porque después van a decir oye, pero si el alcohol es líquido ¿te acuerdas los problemas que tuvo iPhone? cuando la gente se metió al mar con los iPhone y la gente no entiende que la salinidad los distintos compuestos la misma arena porque el agua del mar no es solo agua valga la redundancia sino que las partículas de arena dañan todo y la gente hay que hacerle un manual pero bueno, está bien claro y ahora lo dejan también clarito cuando uno efectivamente empieza a configurar el teléfono por primera vez sale una cantidad de explicaciones que es lo que no hacer con esta pantalla y esto sí, igualmente tienen protección se llama IPX8 lo que significa que el X es por el polvo porque no está no, creo que este no tenía para polvo sí para el agua por eso, IPX8 claro, porque la 68 es de polvo y agua y la X8 es solamente agua pero es el nivel máximo entonces sí efectivamente este también tú puedes sumergirlo sumergirlo y sacar fotografías debajo en la piscina es espectacular sin problema pero también yo siempre insisto en que no es tan recomendable hacerlo o sea, si lo vas a hacer de vez en cuando está bien puede quedar el puerto húmedo y eso es un problema real te quedas sin batería puedes estar fácilmente medio día sin poder cargarlo hasta que se termine de secar claro y no va a faltar habla también bien de la seguridad que tienen los equipos sí, obvio y no va a faltar también el que apurado va a querer conectarlo y puede provocar un cortocirco pero es bueno porque también dentro de la inteligencia artificial y el cómo funciona te detecta que está húmedo y no pasa la corriente no, no, no claro no es que me haya pasado que lo conecte antes que se secara sí pasó oiga estamos sinceros pero entonces al final tienes las S9 que dijiste sí hay una que está muy sorprendente que es la Ultra porque es un computador sí o sea literalmente un computador cuando se pone en el modo Dex digamos que sería como de computador funciona igual tiene un trackpad todo de hecho a Chile llega con teclado teclado con trackpad y eso es una buena noticia en el packaging original claro no tienes que comprarlo aparte eso no va a pasar en otros países eso no va a pasar en otros países el Spen viene incluido pero la versión digamos normal normal original porque hay una que es como más costosa es la versión perdón que te interrumpa es la versión Pro para diseñadores ah mira es que bueno es que usted es un diseñador al final de todo un arquitecto un arquitecto de todo un arquitecto de las redes sociales claro entonces va a venir pero una muy buena noticia que venga con el teclado y que es un cover en verdad un protector porque siempre toca comprarlo aparte y ahí es donde se encarece se encarece el producto estamos hablando que la Ultra cuesta un millón cuatrocientos mil pesos es un computador sí claro claro que sí oiga y para alcanzar a hablar de todos los temas hablemos un poquito del Fold que para mí es un lanzamiento que si bien le mejora la bisagra es un poquito más liviano se queda un poquito atrás en cuanto a los avances para mí destaco mucho el Z Flip pero el Fold sí está más liviano tiene mejor pantalla mejor chipset interior también pero en cuanto a novedades se queda un poquito es que al final es eso lo mismo tiene que ver con la construcción de la bisagra de una sola pieza que hace que se pliegue completo igual que como lo explicamos del Flip eso le da también que tenga un menor peso que ahí es donde va lo más liviano que es pero lo demás se mantiene idéntico idéntico o sea tiene la misma composición de cámaras tiene el mismo diseño la misma 7.9 cuando estira la pantalla es la misma multitarea y todo más viene optimizado por el rendimiento y se puede utilizar el Spend claro ahora tiene no tiene un Spend más delgadito más delgado más delgadito claro porque el del año pasado ya traía uno pero es especial y sabes que ahí también hay que hacer una buena aclaración y es un buen punto el que tocaste porque hubo personas que utilizaron un Spend del S22 desde el año pasado y no funcionan porque tiene que ser un Spend especial para las pantallas de cristal flexible que son las que tienen o de vidrio flexible que tienen los teléfonos entonces ahora hicieron que este lápiz sea más delgadito para que sea más maniobrador más que otra cosa pero el rendimiento viene mejorado pero exactamente por lo mismo por el procesador así que bueno César muchas gracias por estar con nosotros un gusto para mí la primera vez increíble antes literal antes de subirnos al avión efectivamente pero hay que cumplir con el actualizatech y ustedes recuerden que pueden enterarse de todo ah y ojo en nuestro canal de YouTube si lo están viendo por el 13.2 en nuestro canal de YouTube hay un recorrido por las casas tradicionales coreanas por un museo tecnológico está el recorrido que mostrará un poquito acá por la experiencia de K-pop de esto y más distintas experiencias pueden revisarlo acá en actualizatech así que muchas gracias César y nos vemos gracias a ti por la invitación la próxima chau chau chau